Las calles de Nueva York están llenas de templos de todos los credos de la tierra. Muchos de ellos están vacíos y otros han terminado destinados a los usos más diversos como museos, teatros, gimnasios o pizzerías. Nueva York se llenó de iglesias en el siglo XIX y principios del XX. En la segunda mitad del siglo XX, la ola del laicismo en todo el mundo cristiano dejó muchos templos vacíos. En los años 80 y 90, la Iglesia Católica seguida por las distintas iglesias protestantes vendieron buena parte de sus inmuebles al mejor postor. Pero la segunda vida más frecuente de estos antiguos templos ha sido como teatros o salas de conciertos, gracias a sus buenas condiciones acústicas. Definitivamente se convirtieron en lugares de ocio y diversión.